Piedra, papel o tijera. Oh, tengo piedra. No importa, jugaremos otra vez. Espera, vamos a jugar con mi hermana. Está bien. Oye, mi amor, ahora tengo que irme, ¿está bien? No, no te vayas. Vamos a jugar. Regresaré otro día y jugaremos, ¿estás de acuerdo? No te vayas. Quédate conmigo esta noche, por favor. Espera, no te levantes, tu pie todavía no sana, te va a doler. No me importa. Si me duele, mi hermana no se va. Mi niño, no me pongas triste diciendo esas cosas. ¿Por qué decidiste irte de repente? Mi amor, regresaré, te lo prometo, ¿está bien? Homer, regreso en un momento, ¿está bien? Espérame. Miriam. Esto es lo que haces siempre, ¿verdad? Irte sin decir nada cuando te conviene. Tengo que irme ahora. Tengo que irme ahora. ¿Qué respuesta tan detallada? Eso explica todo perfecto. Homer, te necesita. ¿Por qué te vas dejándolo así llorando por ti, Miriam? ¡Habla! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.